Para la posición cero tiene que tener 0.5 milisegundos y así se ve en el osciloscopio. Entonces para cambiarlo a 50 grados tiene que tener 1.5 milisegundos. Y también se ve un cambio acá en el osciloscopio. Entonces para la posición de 117 tiene que tener 1.8 milisegundos. Y acá también se nota en el osciloscopio. Y por último para 180 grados tiene que tener un PWM de 2.5 milisegundos. Y aquí también se ve el osciloscopio.